¿Cuál es el tema de la temporada en que empezamos? ¿Cuál es el tema de la temporada en que empezamos? Especialmente para facilitar un poco que las personas tengan una autonomía. Lo que buscamos es que la autonomía de las personas exista, que mejore su calidad de vida y esas dificultades o deficiencias que puedan tener e intentar suplirlas con algún producto de este tipo. Hay veces que son soluciones muy sencillas, normalmente también algunas sencillas son bastante económicas y eso nos permite hacer algunas actividades que de normal si no ese paciente, esa persona, ese usuario no podría hacer. Y bueno, pensando un poco en el verano, pues hemos dividido algunos bloques de cosas o de productos que tienen un diseño y que vais a ver que algunos son soluciones que le podemos dar a un paciente porque entra en nuestro establecimiento y porque vemos esa necesidad y porque le ofrecemos una solución a esa necesidad. El primero por el verano va a ser el que una escayola, un apósito, una herida, algo que tiene que llevar un dispositivo que tiene que llevar el paciente en alguna de las extremidades no impida el baño. Veremos luego también algunos tumbonas o marcas de posicionamiento simplemente para esos pacientes que van a necesitar ir a acudir a la piscina, a la playa y necesitamos tenerlos en una posición determinada. Vamos a ver algunos productos diferentes para el baño. Otra actividad que se suele realizar durante el verano que son las paseos, el andar, el salir al campo. Vamos a ver algunos bastones con alguna característica diferente. Para la actividad de la lectura, muy propia de estos, eso también algunas ayudas muy simples y que vamos a ver que solucionan mucho el problema de personas que les gusta leer. Una pincelada de cosas para el viaje y, bueno, algunos varios de productos que podemos enseñar a nuestros usuarios que vienen a preguntarnos. El primero es el top ten del verano y es cuando un paciente tiene alguna incidencia, ya es paciente porque ha tenido normalmente un accidente o algo similar y lo que queremos es que pueda bañarse y ducharse sin ningún tipo de problema. Tenemos dos versiones, conocéis todos los protegeyesos o los cubrescayolas. Os quiero enseñar dos formas de cubrir la escayola con dos productos, algo diferentes porque son para cosas diferentes. El primero es un boom que funciona espectacularmente y que lo utilizan muchos usuarios porque nos permite hacer una actividad lúdica normal en piscina, en el mar o incluso para ducharse. Pero está más orientado a que el usuario pueda bañarse o ducharse sin molestias y pueda realizar esas actividades. Es un material un poquito más especial porque es un caucho en color azul, que hay muchos modelos y que vamos a ver un poco cómo seleccionar las tallas, que es la parte más importante para que esto funcione. Cuando en una zona se ha empezado a utilizar este tipo de cubreyesos, la verdad es que ha sido muy satisfactorio el resultado para los usuarios porque repiten. Eso quiere decir que funciona perfectamente. Tenemos normalmente tallas para niños y para adultos, en casi todas las versiones, pero la forma de medir es lo importante. Que esa zona que tenemos que cubrir esté aislada para esa actividad. Entonces, en la parte del miembro superior, en el antebrazo o en el brazo, lo importante va a ser medir la longitud. La longitud nos va a mandar bastante porque tenemos que cubrir toda la zona, pero luego tenemos que medir la parte del sello hermético. Tenéis ahí las tablas un poco de medidas en las que podéis ver cuál es el perímetro que tenemos que hacer. Pero bueno, lo importante es medir la longitud, la medida A, medir el perímetro de donde tenemos que cubrir. A veces va a ser solamente una parte muy distal, la zona de la mano o de la muñeca. A veces nos vamos a tener que subir más hacia la zona del codo y entonces esa longitud es importante. Si pasamos al siguiente tipo, estamos hablando de lo que sería el miembro inferior, tibia y pierna completa. Lo mismo, tenemos que medir la parte de la altura, la medida A, que es la longitud, y el perímetro del sello que tenemos que utilizar. Tanto si es en la zona tibial solo, que nos va a llegar hasta la altura de la rodilla, como si tenemos que utilizarlo para la pierna completa. Los rangos aquí de edad son aproximados, es mejor fiarse de la parte de las medidas, porque al fin y al cabo es la que nos va a asegurar que vamos a sellar esa parte. Y el tercero de los bloques sería el protector de codo, que lleva doble sellado, uno distal y uno proximal. Y en este caso pues tenemos que medir lógicamente la longitud y tanto el sello superior como el sello inferior, el sello proximal y el sello distal. Y con eso tendríamos perfectamente controlada la zona a aislar. Un poco porque vierais lo fácil que es de colocar, que es la parte más importante. El paciente tiene que poder ponérselo él solo, le enseñamos cómo ponérselo, cómo sella, se lo pone de una forma fácil, pero luego veis lo fácil que es que se lo coloque el solo. Simplemente es como una manga, pero la zona del sellado, por el tipo de material que es, hace un sellado en la parte proximal bastante bueno. Diferencia con otros cubreyesos, bueno pues que este es muy agradable al tacto, sella muy bien y permite sumergirlo completamente, tanto en la playa como en la piscina. Vale, un poco porque vierais la utilidad tanto en playa como en piscina, vais a ver cómo lo sumerge completamente y es muy, 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 muy liviano, pero le permite al usuario tener completamente eslada la zona de la escayola, el dispositivo que lleve interiormente, la herida, los apósitos o lo que lleve. Y obviamente también sirve para la parte de ducha o baño en condiciones normales. El otro tipo de cubreyesos es el que conocemos más, a lo mejor no está tan indicado para hacer actividades deportivas como puede ser irse a la playa o irse a la piscina, porque la parte del sellado es más incómoda, vale, pero es más, a lo mejor más eficaz en la ducha porque es más fácil de utilizar. Es un sistema con un polipropileno que es muy flexible y eso nos permite coger cosas por ejemplo con la mano o apoyar el pie, vale, pero la parte del sellado es un poquito más voluminosa. En este caso hay cuatro tallas para niño y seis tallas para adultos, vale, y es menos complicado el hecho del sellado, ¿por qué? Pues porque como veis es un plato rígido, vale, luego la bolsa correspondiente y que hace un sellado en la zona proximal, bastante importante, pero con más compresión, vale, esa compresión hace que, bueno, pues que no sea tan adecuado para irse a la piscina porque no lo puedes llevar tanto rato, no debes estar comprimiendo más, pero sí que te permite la manipulación, el apoyo, la manipulación con la bolsa puesta. Bueno, pasamos a otro tipo de producto que nos va a permitir mantener a un usuario que tengamos que tenerlo posicionado en un ambiente como puede ser la playa, la piscina o el baño en sí, que necesitemos bañarlo en ese tipo de hamaca posicionadora o tumbona. Bueno, lo importante de estas tumbonas es que nos permitan colocar correctamente al usuario y, bueno, un poco por dar algunas pautas en general, hay que fijarse bien en la estabilidad que tiene el conjunto, lógicamente. Importante que las patas sean anchas o que sean como esas que veis ahí, que son completas, no son patas individuales, sino es una barra completa, pero importante también que lleve algún material antideslizante que evite el deslizamiento. Importante ver también el material que compone la estructura, en este caso es aluminio, podría ser un plástico, muchas veces son tumbonas hechas de algún polipolpideno, normalmente inyectado, que va a permitir también o va a impedir que se oxide, que se deteriore. Y es fundamental que lo que es el tapizado sea un material impermeable, pero tipo malla, ¿vale? Para evitar que se concentre o se hagan charcos en el interior que pueden macerar la zona donde está el niño, mantenerla húmeda. ¿Qué vamos a tener en este tipo de tumbona? Importante ver el tipo de sujeción que podemos realizar. Normalmente vamos a tener sujeción en el tronco, en la cintura o en la cadera, y en las piernas, en los muslos o en la zona de pantorrilla. Y un elemento que posicione la cabeza, que impida que esa cabeza se mueva del sitio. ¿Vale? Con esas características pues vamos a tener tumbonas de muchos tipos, en este caso yo os enseño una de las nuestras, obviamente, la tumbona Anchor, que tenemos dos tallas, pero veis el peso es bastante liviano, pero importante que tiene mucha regulación. Tiene inclinación en el respaldo, inclinación en la parte del reposapiés. Podemos modificar la profundidad del asiento, ¿vale? Con estas piezas de aquí, y podemos modificar también la altura. Este tipo de tumbonas normalmente va a tener un accesorio, ¿vale? Que son las bases con ruedas que nos permiten trasladar en proyectos cortos, lógicamente, al usuario, incluso cuando lo vamos a duchar, pues mantenerlo a una altura que es sencilla para el cuidador. Y con eso, bueno, vamos a tener mucha versatilidad para poder ir con estos pacientes a la playa, a la piscina, a la zona de duchas o a la zona de juegos, ¿vale? Son estructuras muy estables que normalmente van a llevar cuatro ruedas con freno y algún sistema de sujeción, normalmente con pomos o algo similar, sujetan lo que es la maca a lo que es la estructura. ¿Vale? Otros productos que son necesarios en algunos de estos tipos de pacientes, ¿vale? Ya sean mayores o niños con alguna deficiencia, ¿vale? Con parálisis o que necesitamos mantenerlos en el agua, ¿vale? Hay un flotador, hay muchos tipos de flotadores. Este, en este caso, es un flotador muy, muy sencillo, que es un material, es un disco, pero que tiene mucha flotabilidad. El flotador mantiene la zona de la cabeza elevada para que esté fuera del agua y permite, por el agujero que tiene en el interior, que los brazos salgan y también se mantengan en reposo, ¿vale? Con lo cual podemos colocar al paciente en el agua flotando de una forma muy relajada y sencilla para nosotros. Y otro de los productos que también son muy necesarios es los culotes que sirvan para el baño. Normalmente se van a poner debajo del bañador, ¿vale? Pero necesitamos que el material del que está hecho pues sea resistente a los productos clorados o a los productos con salitre, ¿vale? Que sería el propio de la playa. Y también importante que tengamos dos zonas muy bien selladas, como son la parte de la cintura y la parte de las piernas, de los muslos. Donde tenemos un ancho elástico, un poco más ancho de lo normal y que nos permite un sellado importante. Y lo importante de estos culotes es tener tallas para todos los pacientes. Tenemos tallas 34, ¿vale? Que viene a ser unos 52 centímetros de cintura, de perímetro de cintura, ¿vale? Que estaría adecuado para niños, ¿vale? Pero llegamos hasta una talla 64, que es una cintura de unos 148 que ya estamos hablando pues de personas mayores que normalmente vamos a querer llevar y tenemos que llevar este aditivo, ¿vale? Colocado siempre debajo del bañador para estar nosotros tranquilos y el paciente también. Bueno, pasamos a otra actividad muy propia del verano, ¿vale? Como pueden ser los paseos. Y bueno, de todos es sabido que cada vez las personas nos movemos más y las personas mayores también se quieren mover más. Y aquí lo que necesitamos es pues fijarnos en qué es lo que necesita. Dependiendo de la actividad que vaya a hacer, no es lo mismo que vaya a pasear por el campo en plano, que vaya a hacer algo de senderismo y a lo mejor no son pacientes, sino son personas un poco más mayores o con menos destreza y lo que quieren es ir seguros a ese paseo. ¿Qué tenemos que fijarnos? Bueno, pues en la forma de la empuñadura, que sea cómoda para el paciente. Importante en la caña que sea plegable si lo queremos trasladar y queremos que sea cómodo o que sea ajustable en altura dependiendo del paciente. El material de la caña, obviamente también es importante. Muchos de ellos ya llevan algún tipo de correa colgador, pero si no también hay un montón de dispositivos para cuando llegamos a una zona de descanso poder colgar el bastón y no perderlo. Y lo importante para el paciente va a ser que tenga estabilidad en el apoyo, ¿vale? Dependiendo de esa actividad que vaya a hacer y que le dé estabilidad al paciente. Al final lo que busca el paciente con un bastón de este tipo es la seguridad, ¿vale? El paciente o cualquier usuario. Y bueno, por enseñaros algo diferente a lo que se usa normalmente, porque la actividad no es la normal, ¿vale? En verano sí que hacemos mucho más senderismo y entonces, pues bueno, hay pacientes o personas que van a necesitar algo especial como puede ser la contera. Vale, yo os he puesto aquí dos un poco por ver dos tipos de contera que tienen algo especial. Una que es muy estable porque lleva muchas zonas de antideslizante, muchas zonas de apoyo, ¿vale? Y que es muy estable, mantiene el bastón de pie. Y la contera, que se llama autoestable porque tiene una base de sustentación muy amplia, muy ancha. Y como vais a ver ahora, pues no... Carmen, Hipólito ahora levanta la mano. No sé si me da cuenta ahora. A ver, que no veo, no veo, no veo. Pues ahora puede hablar si abre el micro. Bueno, si escribes en el chat... O a ver, a ver, ¿puedes hablar? Tienes el micro con posibilidad de abrirlo. Disculpadme, señor. Nada, pues no pasa. Ah, vale, vale. Que se ha abierto el audio sin... Vale, no hay problema. Bueno, pues seguimos. Luego cortaremos este trozo en la grabación. No pasa nada, que lo hemos hecho otras veces. Bueno, lo que quería era enseñaros las diferencias un poco con este tipo de bastón. Vale, vamos a ponerlo desde el principio. Lo primero es que es estable, es decir, mantiene el bastón de pie por sus propios medios, ¿vale? No hay que sujetarlos, ¿vale? Pero lo segundo es que no es necesario agacharse para levantar el bastón. Si se nos ha caído, pues el paciente simplemente haciendo palanca puede levantarlo. ¿Vale? Y eso para algunos usuarios, pues es algo importante, algo necesario. Bueno, si pasamos a otro tipo de conteras un poco especiales. Esta contera pertenece a un tipo de... No es habitual, ¿vale? Es una contera un poco para paseos que denominamos dinámicos, ¿vale? Un paciente que se mueve mucho por la montaña, que tiene que girar lo que es el bastón para hacer los apoyos. La contera tiene un deslizamiento de unos 360 grados, es decir, podemos darle toda la vuelta. Y eso lo que hace es que el paciente, aunque tenga que manipular al subir una zona un poco más en pendiente, que haya más piedras, bueno, pues tiene suficiente apoyo y suficiente estabilidad como para que ese bastón se mantenga en posición de apoyo. Y ese movimiento, pues hace que ese paseo dinámico le otorgue esa flexibilidad. ¿Vale? Es un bastón destinado un poco a ese tipo de paseos, ¿vale? Es un bastón que se denomina Hurricane. Y bueno, uno que es un poco novedad, tan novedad que está funcionando muy bien, ¿vale? Y bueno, no sé cuándo volveremos a tener otra tanda aquí. Es un bastón con asiento. De este tipo yo he visto varios en el mercado, ¿vale? Los conocéis todos seguro. Normalmente son bastante aparatosos, ese es el problema que tiene a lo mejor un bastón con asiento. Pero tenemos muchos usuarios que realmente dan esos paseos, pero cuando llegan a un destino necesitan de vez en cuando apoyarse. ¿Vale? No es un asiento, pero es un momento de apoyo en el que necesitan hacer el descanso. Bueno, pues este bastón con asiento no tiene un peso excesivo, no llega al kilo. ¿Vale? 920 gramos es un peso bastante habitual en este tipo de productos. Una altura de 85, que es lo usual, y el asiento se queda unos 51 centímetros. Es un asiento un poquito de apoyo. Pero sí que es muy estable porque tiene el centro de gravedad muy alto, ¿vale? Emplegado y se despliega con una sola mano, ¿vale? Este despliegue tan rápido pues hace que sea muy fácil de utilizar para el paciente y también es muy fácil luego de plegar, ¿vale? Se levanta la anilla, se cierra la carcasa y volvemos a caminar con el asiento, ¿vale? Con lo cual tenemos un bastón con asiento que muchas veces es necesario. Este tipo, ¿vale? Más económicos y más versátiles, lo que hemos tenido siempre son asientos muy livianos, ¿vale? Con una tela entre medio, que lo que nos permite es sentarnos o descansar en esos paseos largos. Sí que es verdad que normalmente es un poco más engorroso llevar este tipo de dispositivos siempre cuando vamos paseando. Pero fijaros que en comparación con el otro, este tiene un peso de más de un kilo cuando realmente solo es la parte del asiento más que el apoyo, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, que tenemos un bastón con asiento. El bastón es la pieza central, ¿vale? Y bueno, pues siempre la estructura hace que podamos tener unas patas que son algo más incómodas para utilizarlas como bastón, pero tiene la ventaja de que luego lo podemos utilizar como asiento, ¿vale? En este caso también tiene un peso bastante liviano, menos de un kilo, en este caso bastante menos. Y bueno, tiene unas dimensiones similares al que hemos visto anteriormente. Pero bueno, soluciones o alternativas para esos usuarios que nos preguntan qué tenemos para mejorar o poder ayudarles en ese día a día en estas vacaciones cuando lo que van a dar son paseos. Otra de las actividades que hemos comentado al principio es la lectura. Para la lectura hay multitud de cosas. De hecho, os he puesto aquí un pupurri de imágenes solamente, ¿vale? Porque hay sujetapáginas de muchos tipos, pasapáginas, ¿vale? Como el que veis aquí abajo a la derecha, iluminaciones diferentes y de muchos tipos para pacientes que necesitan iluminar porque no ven correctamente. O lupas de diferentes formatos. Hay lupas desde las lupas pequeñas que tienes que ir moviendo tú la lupa por encima de lo que quieres leer. Pero como veis en las imágenes, pues hay lupas que cogen toda la página de un libro. O una zona concreta para muchos tipos de lecturas, ¿no? Ya sean periódicos, ya sean revistas o incluso el subocu del domingo que es lo que estás haciendo. ¿Vale? Pero aquí que tenemos, pues personas con alguna deficiencia visual que normalmente en verano pues van a leer al aire libre. Necesitan sujetarlo porque no pueden utilizar las manos, necesitan porque tienen temblor o por imposibilidad de manipulación, necesitan pasar las páginas y sujetar el libro con algún tipo de dispositivo que les permita leer sin utilizar las manos y que sea adaptable a todo tipo de libros. ¿Vale? Pues para esto hay infinidad de cosas, ¿vale? Podéis encontrar en muchos sitios y yo os voy enseñando porque la idea de este seminario es mostraros soluciones a unos problemas que nos van a venir o que nos van a preguntar. Bueno, la parte del viaje, ¿conocéis todos los tipos de almohadas? Yo os quería poner aquí pues tres de la línea que más consumo tiene o que más éxito está teniendo en nuestro sector, que es la línea Vegelia, que seguro que la conocéis todos porque hay muchos tipos de almohadas o muchas formas con las almohadas Vegelia, con sus características. Pero aquí os he puesto pues las tres que se utilizan más para lo que son los viajes, ¿vale? La que conocemos de toda la vida que es el que te sujeta al cuello, el cojín cervical puro y duro que tenemos muchos tipos en el mercado pero ya sabéis que, bueno, pues que hay que elegir un poco en función de lo que se va a hacer. Uno que me ha parecido muy curioso es el cojín flexible que lleva como una especie de espina dorsal, le hemos llamado en el catálogo y nos permite darle la forma que necesitemos pues para hacerlo tipo el primero, como sería un cojín cervical o para hacer un apoyo sobre el cristal o, bueno, podemos utilizarlo incluso para ponerlo entre las piernas y no se hiciera falta. Y luego uno que realmente es una especie de mariposa que le llamamos el cojín multiposición porque nos permite utilizarlo para la zona de la cabeza, ¿vale? La zona cervical para mantener esa posición de reposacabezas en un sentido o en otro pero podemos utilizarlo también en la zona lumbar, ¿vale? Para sujetar y dar un poco de calor y de confort a la zona lumbar como podéis ver en la fotito que hay en la parte inferior derecha. Bueno, que sería otra de las actividades, el viaje que necesitamos muchas veces controlar con el usuario o darle más comodidad a ese usuario. Y bueno, luego hay una cosa o algo que nos pasa muchas veces y que no ponemos remedio, ¿vale? Muchas veces que son esos niños pequeños que son susceptibles de mucha picadura o incluso las personas mayores, ¿vale? Ya porque sean sensibles o ya porque sean alérgicos. Entonces quería enseñaros dos dispositivos que lo que van a eliminar es ese malestar por la picadura de los insectos, ¿vale? El primero es algo curioso, es un dispositivo como si fuera un contador, un pulsador que lleva una pieza eléctrica que lo que hace es pequeñitas descargas de muy baja intensidad pero que al aplicarla sobre la zona de la picadura pues elimina esas ganas, esa sensación de necesidad de rascarse y reduce la hinchazón, ¿vale? Y eso pues para algunos usuarios que no son capaces de mantener el no rascarse, ¿vale? Niños pequeños sobre todo, bueno pues va a ser algo útil y algo muy liviano que podemos utilizar, ¿vale? Algo similar, ¿vale? Pero que sí que actúa con un calor concentrado y va con pilas, ¿vale? Es una zona de calor infrarrojo pequeñita con un dispositivo muy pequeñito también y que lo que hace es aliviar ese picor, la hinchazón y el dolor que puede producir una picadura, ¿vale? Un poco porque tuvierais algunas soluciones. Pero antes de utilizar la picadura pues podemos poner, que esto lo encontráis en muchos sitios, ¿vale? Lo que son los enchufes, los líquidos e incluso las plantas anti-insectos que lo que hacen es ahuyentar o capturar al insecto y evitar que tengamos esas picaduras, ¿vale? Y por último pues un grupo de productitos porque son cosas muy sencillas, muy livianas, pero que muchas veces cuando tenemos usuarios a los que estamos cuidando y necesitamos combatir esas olas de calor que de vez en cuando tenemos, bueno pues podemos contribuir a que tenga más confort, más frescor en esa zona pues en el descanso o durante el día a día, ¿vale? Que son algún tipo de cubierta de almohadas que, bueno, hay una que se enfría sola y un poco por el material porque lo vierais. Los pulverizadores manuales que al final son unas pequeñas bombas con depósito que lo que hacen es pulverizar y que podemos refrescarnos la cara, ¿vale? Y que muchas veces en las horas de calor lo que necesitamos con estos usuarios o estos pacientes es mantenerlos refrescados, ¿vale? Y una toalla que es muy curiosa que os quería enseñar porque se enfría sacudiéndola, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, las primeras cubiertas autorrefrescantes son materiales un poco que no absorben calor, están siempre frescos, están siempre secos, se secan muy rápidamente, con lo cual el suelo del paciente también se seca muy rápidamente y lo que hacemos es ponerlo como si fuera una cubierta o una funda de la almohada y mantenemos fresco la cabeza del paciente o del usuario, del niño, de la persona mayor o de la persona que estemos cuidando. ¿Vale? Los pulverizadores que os he comentado al final son pequeñas bombas, pero llenamos con agua de grifos, algo muy sencillo, ¿vale? También normalmente muy barato y es curioso pues ver como una pulverización sobre la cara refresca la sensación de calor que pueda tener un paciente. Vale, lo que sí que os quería enseñar es cómo funciona la toalla refrescante porque simplemente es un material que absorbe, lo humedeces, lo sacudes y solo con ese movimiento de sacudida lo que hace es, por cómo está hilado y el tipo de material que es, se mantiene fresco, baja entre 10 y 20 grados dependiendo de la temperatura ambiente. Y vais a ver un pequeño vídeo que han grabado mostrando los efectos del material, ¿vale? Lo que hacen es, van a coger una toalla, la meten en un microondas, que lo han puesto a 37 grados creo que es, ¿vale? Para que esté calentito, no, a 50 grados, ¿vale? Entonces solamente si veis abajo el termómetro pues se ve un poco como esas sacudidas van bajando la temperatura entre 10 y 20 grados la temperatura que tengamos en el ambiente. Y funciona, ¿vale? Bueno, es una toalla que al final podemos utilizar pues para refrescar a un bebé en una hora de calor, a una persona mayor, ponérselo sobre el cuello para que esté más cómodo y se refresque y bueno, poco más. Y bueno, quería terminar con algo muy veraniego, pero bueno, es uno de los ventiladores que tenemos en el catálogo de ayudas, ¿vale? Pues al final es un ventilador que lo que va a pretender simplemente es refrescar el ambiente, renovar el ambiente y mantener un poco fresca esas horas de calor a los usuarios y que es un ventilador muy económico y portátil que tiene un extensible para ponerlo de pie o sobre una mesa, ¿vale? Bastante ligero y que funciona con unas pilas recargables, ¿vale? Con lo cual es portátil y nos lo podemos llevar a la piscina, a la playa, al apartamento o donde necesitemos. Y bueno, con esto, ¿vale? Os he puesto ahí el correo de Carlos que hoy no podía estar y por eso me ha tocado a mí la parte de esta explicación, ¿vale? Pero un poco porque tengáis los contactos para cualquier consulta que necesitéis, bueno, aquí tenéis nuestros contactos para poder poneros en contacto con nosotros.